Música 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 Lo he preso... Lo he preso Eh, certo, lo he preso Eh, certo, lo he preso Eh, eh Perché rifa la danza? No debe pasar Aspetta, ¿no possiamo girar? Adiós, adiós Adiós, adiós Oh Fermo allá, fermo allá Aspetta, regalo, lo vendo pure io Aspetta, regalo, lo vendo pure io Aspetta, regalo, lo vendo anche io Occhio, si Ma te che a coprite, eh Andai, andai, andai Andai, andai Andai, andai Andai, andai Andai, andai Andai, andai, andai 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 остановí me rubo puso la n la esa ¿No? Nosotros estamos... ¿Que ha pasado la cadena? ¿Se ha pasado como por el million? No... No, 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 no. Y, con el million, no. El... ¿Como está haciendo el mercado? ¿No? Seguimos, no! ¿Aquí, no? No, no, no. El... ¿No pasa? ¿Lo peido? ¿Está pronto, polvido? ¿No más, no? ¿No está a tapar? ¡Suscríbete al canal! 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 lo he hecho fuera con los dos lo he hecho fuera copri, copri, marco eh, va Giacomo, Giacomo si, si, lo so, como se llama marco, copri Giacomo Giacomo taglia, taglia oh, me la scennete qualcuno oh scusa, scusa, scusa scusate scusate preso, preso, preso si, ma lui l'altro ho preso, eh amicao, però venite qua no, c'è il termatico, rianima tutti uffa, c'è stato preso medico 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 ma no 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 ¿Fueras una deuda? No, no, no. ¡Tranlo indietro! ¡Juguiere! ¡Dios, vay a ver! ¡Aiga, no, no! ¡Yo pero estoy morto! ¡Cavolo! ¡Yo estoy morto, pero! ¡Ero ya muerto! ¡Me ha disparado con una mano! ¡No, no, no, no! ¡Hai preso a mí! Ah, yo no lo so, a mí me ha preso, a mí no lo so.